...entre 1100 y 500 grados, una masa de vidrio, la pone en la extremidad de la caña y empieza con dos movimientos esenciales, un movimiento horizontal, un movimiento vertical, para dar forma al objeto en vidrio, que va a crear. Luego, soplando de forma breve al interior de esta caña, va a dar volumen al objeto en vidrio. Está creando un vaso. Entonces, cada maestro aquí en Murano tiene una producción específica. Mucho maestro, por ejemplo, alguien se ocupa de espejos, alguien de esculturas artísticas, alguien de construcción, construcción, fabricación de animales. El maestro se ocupa de vidrio en estilo barroco-veneciano del siglo XVIII. Como podéis ver, los instrumentos que emplea son muy antiguos y de monta en el siglo XVIII. Cintas y tijeras. La caña. El maestro tiene que mover la caña continuamente para mantener la forma al objeto en vidrio y también la temperatura. Ahora está casi terminando de trabajar el cuerpo central de nuestro objeto en vidrio. Y empezará, empieza ahora con, vuelvo a poner el objeto al interior del horno, para empezar a trabajar la parte superior del cuello de la jarra. A ver, ¿de qué se compone la masa vidria? María. ¿De qué se compone la masa vidria? ¿De qué se compone la masa vidria? No. Arena de silicio y otros minerales, como soga, por ejemplo. Y si quisiéramos añadir solo en la superficie del vidrio, añadiendo esos fragmentos de vidrio coloreado que al contacto con la calor de este horno se van a adherir perfectamente a la superficie vidria. Ahora, como podéis mirar, el objeto ya está casi listo. La temperatura del objeto es más o menos de 600, 700 grados. Por eso, ahora vais a ver cómo, si ponemos un papel en el interior, va a quedar. Bravo maestro, echa un aplauso. A ver, el maestro pone un papel en el interior. ¿Qué pasa? Eso es normal debido a la alta temperatura del objeto en vidrio. Ahora, este no hace parte del proceso de fabricación, normal fabricación del objeto en vidrio. ¿Por qué? El maestro pone un papel en el interior para crear objetos con volumen, carapas, botellas, vasos. Tiene el vidrio más sólido para crear esculturas. El maestro ahora en 38 movimientos de las manos y en un minuto y 30 segundos va a terminar una obra. Una obra, una escultura artística, se trata de un caballo, que es uno de los animales más complicados para crear y un maestro necesita normalmente una experiencia que va entre 10 y 15 años. Esta técnica se llama en italiano elaboración a la prima porque hay que calentar el objeto, que pone el objeto en el horno de calentamiento solo una vez. Corazones evidentes, si lo ponemos más que una vez, se va a perder la forma. Como podéis ver, en la superficie del vidrio hay unos efectos cromáticos particulares que están hechos con fragmentos de vidrios con un poco alto. Ahora la cola y ahora va a arreglar un poco la posición del caballo. Ahí estamos. Muy bien. ¡Bravo maestro! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.